Receta internacional desde Tailandia, señoras. Pollo al curry rojo tailandés que no tiene madre. Ya salga del cortadillo y del picadillo, señora. Ahí yo bajando todos los ingredientes, vamos a empezar con una cuchara de aceite de coco. Ahí vamos a freír nuestro pollo, ahí vamos a hacer todo el desmadre. Vamos a cortar, ahí tengo yo muslo de pollo porque a mí me choca a veces lo que es la pechuga porque es muy seca. Como ocho cebollines, vamos a cortar la parte amarilla y un poquito, amarilla, la parte blanca y un poquito de la verde y lo verde lo reserva. Vamos a empezar, le voy a enseñar esta pasta. Esta la venden en cualquier súper, pero vamos a empezar a rodar la cebolla con bastante ajo. Esta pasta es, ah, espéreme, y una cucharada de jengibre fresco. Esta se llama pasta, es una pasta de curry rojo tailandés, la encuentran en cualquier súper. Vamos a ponerle todo el frasquito que son como ocho cucharadas soperas. Vamos a hacer un arroz porque eso va acompañado con arroz. Vamos, tengo ahí crema de coco de la espesa y también tengo leche de coco. Vamos a incorporar la lata de crema de coco y ahí vamos a empezar a freír la salsa y luego le echamos el pollo. Ahí se me fue, se lo tengo que cortar. Y vamos a empezar a freír el pollo, le echamos ahora la mitad de la otra lata de leche de coco. No va a quedar dulce, señora. Esta receta requiere que le pongan azúcar, según esto, los tailandeses, pero yo la hice sin azúcar. Un pimiento morrón rojo en juliana bien delgadito, porque eso va a ser nuestro vegetal. Bastante cilantro, señora, y una taza y media. Es que a mí me gusta mucho la albahaca, señora. Si a usted no le gusta, póngale menos. Ahora sí, le echamos el resto de la leche de coco. Vamos a ponerle cuatro cucharadas de salsa de pescado o si no, póngale sal, señora. Sal. Ahí tengo brotes de bambú. Si no le gusta el sabor, no se lo ponga, solamente póngale el pimiento morrón rojo y zanahoria rallada, que sabe delicioso. Y ahora sí, le echamos los brotes de bambú, el pimiento morrón rojo y ahora sí, lo verde que le sobró, señora, se lo va a poner ahorita. Espérese, mire. Ponemos lo verde de la cebollita en un lado. Vamos a ponerle todo el manojo de cilantro. Le va a dar una frescura y un sabor. Si lo quiere hacer picante, póngale media o una puntita de pimienta cayena para que pique más. Yo no se la puse porque el muñeco dijo, no lo quiero picoso. Entonces, ahí va el cilantro y luego también la albahaca, que es como una taza y media, una taza. Es que eso sabe riquísimo. Bien, finitamente picada. Se lo ponemos ahí. Apagamos el guiso. Le damos dos vueltas. Lo dejamos ahí a que se enfríe un poquito. Y ahora sí, una cama de arroz y luego el pollo con su salsita. Ahora, señoras, señoras, por favor, salgan de las mismas recetas pedoras. Yo les comparto recetas diversas, ricas, sabrosas. Este pollo, que ha que dar usted como diosa griega a sus huercos, van a decir, mamá, bajó del cielo de los dioses con esta comida tan deliciosa. Yo solo le comparto cosa buena. Y comida tailandesa fue el día de hoy. Les mando un beso, chicas. Gracias. Gracias. Gracias.